Música 2003, el programa de derecho fue acreditado por primera vez. 2007, se obtiene la renovación de la acreditación. 2012, se logra la acreditación de alta calidad. 2018, vamos por la renovación de la acreditación de alta calidad. De la base del humanismo cristiano que desarrolló Santo Tomás de Aquino, la característica que a mí me parece quizá fundamental en la formación del abogado tomista es el conocimiento socio-humanístico que se desarrolla a partir del conocimiento del humanismo propio y desarrollado sobre la persona. El ponerse en el lugar de las demás personas y buscar de un modo creativo, ético, basado en la realidad, soluciones a todas las problemáticas que se nos presentan en el campo del derecho. La Facultad de Derecho tiene una visión, una tendencia humanística en la medida en la que trata de formar al jurista, no solamente en las diferentes áreas del derecho, sino que intenta preocuparse también por el lado humano y por la ética profesional y bueno, ese tipo de cosas específicamente. La Facultad de Derecho forma juristas integrales, conocedores de los fundamentos teóricos y prácticos del derecho, con pensamiento crítico que les permite reflexionar sobre los principios, teorías y normas que integran los sistemas jurídicos. Este es un programa y una facultad, como usted bien lo dice, que le da nombre a la universidad, que ha identificado a la Universidad Santo Tomás aquí en Bogotá desde su restauración, estamos hablando por allá a mediados de los años 60, y es importante que el programa y la facultad sigan manteniendo esa alta calidad y eso se refleje en la acreditación que buscamos con el CNA. En el cumplimiento de su misión y su visión, la USTA avanza en la consolidación de una comunidad educativa comprometida con el proyecto de vida de sus estudiantes, genera procesos de inclusión que le permiten aportar a la construcción social del país. La universidad se encamina hacia no solamente formar profesionales, sino formar profesionales que se encaminen hacia ayudar al prójimo, eso se llama principio de altereidad, pensar que los demás están, que merecen su respeto y que merecen, en cuestión de mi carrera, tienen su derecho, tienen el derecho. Entonces es pensar en la otra persona, tener algo de principio de altereidad, ser humanista es eso, pensar en la otra persona y ayudar a la otra persona en sí. El estudiante tomasino del programa de derecho desarrolla habilidades comunicativas mediante la comprensión de realidades jurídicas de los problemas regionales, nacionales e internacionales. Yo les decía alguna vez a los estudiantes que yo soy tomasina de corazón porque me formé aquí, yo llegué aquí de 17 años, recibí una formación integral basada en valores y pues eso me llevó más adelante, por ejemplo, a hacer mi doctorado en Derecho Canónico porque yo vi que la parte religiosa no se desliga del derecho y en esa medida pues ahí se puede comprobar que esta es una universidad que no forma solamente al abogado a ser técnico del derecho, sino a ser un jurista, a ser un agente de cambio y que los valores y la ética y la moral son importantes. Promueve en la comunidad académica proyectos de vida éticos que permiten el desarrollo del pensamiento jurídico de manera crítica, analítica y argumentativa desde el respeto por los derechos y la dignidad humana. En cumplimiento de los factores de autoevaluación del Ministerio de Educación Nacional para los procesos de acreditación, el programa de Derecho de la USTA ha cumplido con 10 factores, 29 características y cerca de 300 indicadores que le permiten identificar las necesidades, fortalezas y oportunidades de mejora a través del ejercicio de toda la comunidad universitaria del programa. Esto es un trabajo en equipo donde participan directivos, donde participan docentes, por supuesto en cabeza del decano, que se encargan fundamentalmente desde que esos 10 factores que van a ser evaluados tengan esos estándares de alta calidad desde unas dinámicas de ponderación que se han hecho para revisar si realmente se ha cumplido con esa autorregulación producto de las recomendaciones hechas por los pares hace ya casi 7 años. Entonces es importante que este equipo en esa sincronía pueda identificar en qué estamos fallando, qué nos está haciendo falta para que esa alta calidad realmente se mantenga y sea permanente en el tiempo. En los últimos cinco años la USTA ha avanzado en el número de profesores con doctorado, lo que demuestra la importancia que tiene para la facultad capacitar a sus docentes. A esto se suma la impronta universitaria de formar seres humanos integrales que llevan el sello de la formación humanista. Estamos completamente preparados. Los docentes con los que cuenta la Facultad de Derecho son excelentes, no solamente desde su preparación profesional, sino también desde su preparación humana. Son muy buenos seres humanos y eso hace que seamos completamente competitivos y que estemos preparados para recibir nuestra reacreditación. Es una universidad muy acogedora, muy unida. Siempre me ha gustado mucho el énfasis humanístico que le he dado. O sea, no es solo la cátedra dura del derecho, las bellas y esto, sino es cómo vamos a poder desenvolvernos en la sociedad colombiana y cómo mejorarla. El programa de derecho de la Universidad Santo Tomás en el marco de la filosofía humanista de Santo Tomás de Aquino y mediante el sistema modular, declara como sello distintivo la formación de juristas comprometidos en la búsqueda de la justicia, entendida como dar a cada uno su derecho, en los diferentes ámbitos en donde tiene lugar la realización del bien común. Cuando uno habla de sistema modular, hablamos del ver la realidad con sus problemáticas, juzgarlas a partir de unos criterios de juicio muy de nuestra filosofía institucional y buscamos transformarla. Digamos que esa es una impronta de nuestro sistema de enseñanza del derecho que además es identitativa de nuestra facultad porque está tomado de la manera como el maestro Tomás de Aquino, que es nuestro mentor, procedía para analizar temas relacionados con las ciencias prácticas, es decir, con el obrar humano. Asimismo, pretende generar un espacio de estudio disciplinar, de reflexión crítica, a través de la consolidación del sistema modular con un enfoque problemático, metodología problematizadora y aprendizaje significativo para asegurar que los estudiantes se concentren en cada módulo en un determinado campo del saber jurídico. El sistema modular es el modo que usa la universidad para organizar las asignaturas de tal manera que sea fácil para el estudiante tener una concordancia de cada módulo. Está fundamentado en el ver, el juzgar y el actuar de casos que se puedan aplicar en un futuro a nuestra vida como profesionales. Es una manera muy organizada que pienso que solo la tiene la universidad de ver las asignaturas en cuanto a módulos, por ejemplo, en primer semestre es el módulo introductorio, por consiguiente va el económico, sigue el público, el privado. Es como muy importante uno poder ver asignaturas del mismo tema en un semestre. En relación con los procesos académicos, la universidad trabaja diariamente por lograr que sus docentes, administrativos y estudiantes estén constantemente actualizados. En los últimos cinco años el programa ha hecho dos actos de autorregulación muy importantes. El primero es de 2016, en los últimos cinco años. Proceso dentro del cual se revisa especialmente los créditos académicos y se le da una nueva ponderación, un nuevo peso a los créditos académicos buscando darle más peso a la labor del estudiante en relación con su trabajo independiente. Y más peso a la labor de las aulas virtuales también. El del 2016 y el segundo inicia 2017 y culmina exitosamente ahorita en 2018 con una reforma curricular profunda que tiene que ver con un nuevo cambio en relación con la fundamentación del programa de Derecho. En la fundamentación ya no tenemos un semestre de fundamentación del programa de Derecho sino dos. Esto para darle más peso a la formación integral del abogado buscando que esté, digamos, acorde con el plan general de la Rectoría General y con el PIN. La Universidad Santo Tomás ha focalizado sus procesos de internacionalización en universidades de Europa y América Latina. Los convenios de cooperación académica son una construcción de conocimiento entre docencia e investigación que hoy reflejan el buen momento por el que atraviesa el programa. Tenemos varios convenios de internacionalización, básicamente de cooperación académica con universidades principalmente en Alemania, Francia y España. Esos convenios, digamos, han sido supremamente fructíferos. Varios de los docentes de esta universidad se han formado en universidades extranjeras en virtud de estos convenios. Por ejemplo, con la Universidad de Constance, convenio que lleva 20 años, básicamente, funcionando. En este momento estamos proyectando una regionalización de los convenios. Tenemos la idea de realizar convenios con México, Chile y Perú en virtud de la Alianza para el Pacífico. Pero, básicamente, ha sido, digamos, una construcción bien importante de conocimiento, factor docencia, factor investigación con ese tipo de universidades. Así que, creería yo que ha sido uno de los principales elementos de desarrollo de la universidad. El perfeccionamiento docente es la pieza fundamental para garantizar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el programa de Derecho, labor que dinamiza la Unidad de Desarrollo Curricular y Perfeccionamiento Docente. La universidad ha cumplido un papel fundamental, teniendo en cuenta que la Unidad de Desarrollo Curricular y Perfeccionamiento Docente ha venido desarrollando durante estos últimos cinco años cursos de carácter permanente durante todos los semestres, en periodos intersemestrales, precisamente para que nosotros, los docentes, continuemos en nuestro proceso de formación, en nuestro proceso de actualización. La idea, pues obviamente, frente a estos cursos que se desarrollan es poderle brindar al docente que continúe con su proceso de formación, obviamente en pedagogía, incluso ya en lo que ataña a nuestra división de ciencias jurídicas y políticas frente al conocimiento y manejo del sistema modular. ¿Ya? Pues obviamente nosotros tenemos el ingreso docente, no muchos, porque la rotación es mínima en la división, pero pues obviamente el docente que llega y entra en este modelo pedagógico que es nuevo, que no tiene ninguna otra institución, incluso pues que nos están copiando. Entonces, la idea es poderlo a él involucrar en este modelo pedagógico para que pues obviamente rinda los frutos frente a los estudiantes. En materia de investigación, los resultados se evidencian el buen camino por el que transita la USTA. El programa de derechos se consolida como un referente de investigación con impacto regional, nacional e internacional. Actualmente se registran cuatro grupos de investigación categorizados en A desde el año 2016. Este aumento en la producción investigativa se ve reflejado en los rankings nacionales e internacionales. En este factor precisamente hemos crecido bastante. Tenemos ahora cuatro grupos y los cuatro grupos de investigación están en A. Fueron categorizados en el 2016 grupos en A. Entonces, cuando nosotros teníamos dos en C y dos en D, entonces hemos aumentado grandemente, estamos en una excelente categoría. ¿Qué nos espera? Pues mantenernos en esta categoría y subir también a uno que sería la máxima categoría. Tenemos seis investigadores senior, que antes no teníamos ninguno, y en este momento tenemos seis investigadores senior y varios de los investigadores subieron de categoría a investigadores asociados y a investigadores junior. He cursado varias investigaciones y creo que realmente aportan mucho para nuestra formación como juristas. Nos ayudan a buscar dentro de la doctrina y a solucionar problemas que podemos encontrar hoy en día dentro de la sociedad colombiana. En 2027, el Programa de Derecho será un referente internacional de alta calidad educativa por la consolidación de su comunidad académica y el liderazgo de sus egresados, en clave de las funciones sustantivas orientadas a la realización de la justicia y el bien común. Nosotros hemos planteado una ruta, un camino, hemos observado que la Facultad de Derecho le apunta a una visión en términos de docencia e investigación que se ha ido cumpliendo paulatinamente, así que lo que nosotros vislumbramos hacia el futuro es una optimización, optimización, fortalecimiento de aspectos que son bastante significativos dentro de la universidad, la investigación y particularmente dentro de la facultad. La investigación y la docencia con una formación integral a partir del sistema modular y por supuesto a partir del humanismo que caracteriza a esta universidad. La proyección social para el Programa de Derecho es pilar fundamental en la formación de sus estudiantes, pues les permite el contacto directo con las problemáticas sociales y jurídicas reales de su entorno, al mismo tiempo que les permite prestar un servicio a las comunidades. Para hablar de construcción social tenemos que hablar de un componente básico que son los estudiantes. Los estudiantes desarrollan varias actividades en diferentes sedes de la Ciudad de Bogotá, al igual que en el tema que desarrollamos acá del Centro de Conciliación, donde se busca evitar problemas legales y llegar a acuerdos que solucionen los problemas legales de las personas. En los dos componentes que desarrolla Consultorio Jurídico, en las diferentes sedes o satélites que tenemos, se atiende personal y para desarrollar esa actividad, tanto del Centro de Conciliación como la actividad de asesoría legal de los ciudadanos que demandan nuestra actividad, tenemos un grupo de 16 monitores y tenemos 31 profesores que están asesorando permanentemente a los estudiantes para estructurar ese impacto social, tanto en los usuarios que nos demandan nuestras solicitudes, como en los mismos estudiantes, generándole en el estudiante el concepto de proyección social como un eje fundamental en el desarrollo de su actividad como abogados o como futuros profesionales del derecho. El consultorio jurídico es la culminación de los cinco años de la carrera, de los valores que uno adquirió durante su formación profesional. Entonces, es el momento en el cual uno puede realmente ejercer como abogado y más que todo ejercer como abogados de personas que realmente lo necesitan. Entonces, creo que ese es el mayor impacto, que uno se dé cuenta la importancia de su profesión, las consecuencias que tiene ser un buen o un mal abogado. Entonces, por eso considero que la importancia del consultorio jurídico en el proceso de reacreditación es total. Creo que es el mayor impacto que genera en un abogado el consultorio jurídico. Hasta hoy, hemos formado 7.505 abogados tomasinos y continuamos trabajando por formar profesionales que construyen país, región y mundo. Instituto de Educación Superior Instituto de Educación Superior sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Instituto de Educación Superior Instituto de Educación Superior Instituto de Educación Superior